¿Qué es la sesión de Amores Subversivos? Y te voy a pasar directamente el micro porque vamos a hacer una sesión un poco experimental. De hecho yo con Fefa nos conocemos del año yo creo que 86 y nos hemos ido encontrando y cuando pensé en el curso pues le pregunté a ver qué le parecía, qué podíamos hacer y justo descubrí que estaba ahí justo en ese momento pensando y dándole vueltas a cuestiones relacionadas con el amor. Así que yo creo que la hemos invitado más bien a experimentar con nosotras. Buenas tardes y muchas gracias a Marisa por invitarme a este curso y a vosotras por asistir y estar aquí. La verdad es que no soy ninguna experta en el amor y bueno lo que sí me interesa es indagar en tanto que discurso o experiencia poder establecer otro tipo de órdenes que nos puedan imaginar o que puedan experimentar otro tipo de relaciones sociales. Y este debate para mí está inscrito en una tradición en la tradición feminista y queer. Está aterrizado actualmente en un libro que estoy haciendo con Javier Saez que como sabéis bueno ha escrito psicoanálisis queer y ha traducido bastantes libros en torno a las prácticas y a las reflexiones teóricas queer. Y es un libro que llamamos el libro del amor y que parte de diferentes textos de diferentes autoras y autores que hemos invitado a escribir y que queremos repensarlo en términos de posibilidades de crear digamos otro orden social del amor. O que podemos decir desde no tanto desde la teoría queer aunque también porque existe todo un relato y toda una narrativa feminista queer que abundan estos temas sino en la encarnación y en la propia experiencia de nuestras realidades como sujetos descentrados. Cuando digo descentrados quiero decir que no somos heterosexuales yo me puedo considerar bollera, lesbiana, queer, feminista y Javi pues se definirá como quiera como marica básicamente. Entonces es una experiencia encarnada en un deseo y en un deseo y en un deseo y en un género y en una existencia de producción, también reproducción porque no existe un afuera de ese orden amoroso. Por otra parte no tengo recetas y lo que os voy a contar son meras especulaciones, especulaciones que me gustaría debatir con vosotras básicamente o que seáis vosotras las que aportéis luz a mis interrogantes. Tampoco creo en la dicotomía o en las recetas fáciles que establecen dicotomías entre vida en pareja, vida poliamorosa. Creo que las cuestiones en torno al amor o tal como yo las entiendo o lo que me interesa a mi indagar está en rearticular el deseo en la imaginación, la fantasía, jugar y jugársela desde mi punto de vista. Es un juego en torno al deseo, pero no es un juego, digamos, inocente y pueril, es jugársela en términos de reformular el conocimiento del deseo, ya no solo del género. Es decir, cómo la sexualidad está inscrita en nuestro cuerpo, en nuestra mirada y cómo esa sexualidad o esas diferencias, la diferencia sexual mismamente, puede producir otro tipo de órdenes y de hecho los produce. Entonces, ahí hay una tensión entre el orden social y el orden psíquico. Me voy a mover de alguna manera entre las dos tensiones. Creo que el género como una categoría social, como una categoría en tensión entre lo masculino y lo femenino que reconstruye un orden social, es una categoría política y teórica muy potente, pero creo que la sexualidad también lo es y la sexualidad, sin embargo, se ha dejado escorada o el feminismo ha entrado de una manera, por diferentes razones que explicaré, un poco tangencialmente. Entonces, me interesa recorrer a partir de esas dos categorías o de esos dos conceptos de vida y también teóricos, que es el género y la sexualidad, o lo que puede ser también, cómo se expresan en esa tensión la diferencia sexual, que significa, por ejemplo, ser lesbiana y si ser lesbiana o si ser marica o si ser trans puede anunciar un nuevo orden amoroso o puede descentrar órdenes que consideramos opresivo, pero insisto que no es un simple juego social de crear nuevas dicotomías en torno a pareja, que está aquí, que horror, y abrir un nuevo escenario. Creo que va más bien acompañada o reflexionar sobre el poder de la fantasía, de la fantasía que creo que realmente ordena al mundo. O sea, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Es una frase de Calderón y que muchas feministas, bueno, algunas feministas, Teresa Lauretis, que para mí es base en lo que voy a contar, utiliza como una metáfora real de la vida. Es decir, la realidad, lo que nombramos como realidad y como materialidad, tiene mucho que ver con la fantasía, tanto infantiles como luego las fantasías públicas también. Somos producto de fantasías individuales y colectivas. Entonces, rescatar esa fantasía a mí me resulta interesante. Y por eso voy a hablar desde ahí, desde un amor radical, o desde nuestro amor radical, en la medida en que seamos capaces de crear o de establecer fantasías radicales. Y bueno, esa es la primera parte. Os voy a leer mi reflexión, que como os digo, son especulaciones sobre este tema, que voy a intentar o que estamos ordenando en este libro que llamamos el libro del buen amor, y que tenemos por detrás, bueno, el propio libro del buen amor, de Arcipreste de Ita, como subtexto de un tránsito también de desorden amoroso a un nuevo orden amoroso. Es decir, del medievo hacia el renacimiento, lo que puede ser la edad moderna, y a cómo se configuran las prácticas, las fantasías y los relatos amorosos. Aunque no es una literalidad, es un poema que yo considero, bueno, muchas personas consideramos hacker en el sentido de ese tránsito que podíamos también estar viviendo ahora, en un mundo que cuestionamos y que no queremos, pero uno nuevo que no conseguimos enunciar del todo, o que no llega a llegar, que nos queda por limar. Entonces, como ficción, me gusta utilizar los relatos de ficción, nos resulta interesante para este libro que vamos a hacer y que mezcla ensayos, ficciones, poesía y análisis social, mismamente, y que está sin separarlo, sino uniendo esas dos tensiones. Luego, al leer mi ponencia, quiero poneros un pequeño trocito de un documental sobre la vida de Donna Haraway, que se estrenó aquí en la Cineteca y en el Museo Reina Sofía, solo el final, es un documental que, por supuesto, no puedo utilizar así comercialmente ni en público, pero sí el trocito final donde Donna Haraway nos regala su propia ficción, ¿vale? De cinco minutos a seis minutos. Y, por último, quiero terminar con que dos personas lean en alto una entrevista que ha caído en mis manos de un libro que no sé si conocéis, que es un libro de los años 70, que escribieron dos jóvenes de 29 años, tenían 29 años cuando lo escribieron, y que vivieron el mayo francés y que se llama El nuevo desorden amoroso. Entonces, es un libro que yo quiero volver a releer. Está en PDF por ahí, pero yo no he conseguido descargarlo fácilmente, pero seguro que vosotras lo podéis descargar mucho mejor que yo, que yo ya soy un poco analógica y me cuesta hacer todo mucho, pierdo demasiado tiempo y no lo tengo. Bueno, que no sé si se consigue, no sé si estará reeditado, pero por la red anda. Y os lo aconsejo leer. Pues yo creo que es un libro, es un libro muy actual y que nos permite debatir en este nuevo contexto, también convulso en torno, que se ha retomado, o sea, que se ha tardado en retomar este tipo de cuestiones como un debate político amplio que se está empezando a retomar, por lo menos aquí, poder leerlo. Entonces, esta es una breve entrevista entre dos personas que conocen el libro y que, bueno, yo lo leí hace tiempo, lo debería haber releído, no lo he hecho. Entonces, conecta con lo que yo voy a exponer y me gustaría que lo leyeseis entre dos personas, uno que haga de entrevistador y otro de entrevistado, para poder luego reflexionar en alto sobre qué está diciendo aquí 30 años después y que apunto yo en relación a esa genealogía que voy a hacer a través de la experiencia queer, de la experiencia encarnada como sujeto lesbiano en relación a estos temas. ¿Vale? Ese es un poco el plan de reflexión y de trabajo que tenemos. ¿Vale? Bueno, la práctica del amor, sexualidad, lesbiana y deseo perverso es un libro de Teresa Lauretis. Teresa Lauretis es una teórica feminista y queer, fue la que instauró leyendo una conferencia para distanciarse de los estudios blancos y hegemónicos que estaban llevando a cabo los hombres gays en un momento determinado en las universidades norteamericanas, para distanciarse de ese relato homogénico, instauró el concepto queer, que no es otra cosa más que un insulto en relación a la disidencia sexual, en relación a todo aquello que desborda, descentraliza las relaciones normativas heterosexuales. Este libro es un libro que no está traducido al castellano, es un libro que ella retoma el psicoanálisis y la semiótica y que aporta luz en torno a las prácticas del amor, de lo que podía ser el amor lesbiano. Pues formula por primera vez eso que se viene a llamar teoría queer desde un punto de vista del psicoanálisis y de la semiótica y se pregunta a sí misma, dialogando con toda una tradición feminista y sobre todo psicoanalítica, si los homosexuales se rigen por los mismos procesos psíquicos que afectan a todos los demás. ¿Y qué implicaciones puede tener eso en la vida, no solo en la vida individual de las personas, sino en la vida social? Esta cuestión la mueve a repensar la práctica del amor, la práctica del amor lesbiano bajo una óptica renovada y liberadora, liberada del complejo de masculinidad al que ha estado sometida la mujer. Esa sería su hipótesis de partida, es decir, si esa práctica amatoria, esa práctica entre mujeres, liberada del complejo de masculinidad que instaura sobre todo Freud, puede dar lugar a un nuevo escenario, a un nuevo escenario radical para entender las relaciones radical y emancipatorio, las relaciones amorosas. En la década de los 80 y en los inicios de los 90 del siglo pasado, fue un periodo socio-histórico del que yo formo parte, también Marisa, yo como activista lesbiana, también como alumna de Teresa de Lauretis en California y como activista de LSD. Bueno, fue un periodo socio-histórico político y cultural marcado por diversas crisis, tales como la emergencia del SIDA, las críticas al feminismo, hetero-centrado, blanco y colonial, la crisis política y cultural asimiladas por el capitalismo y la explosión de una multiplicidad de maneras de habitar la sexualidad. Surge bajo este escenario un movimiento denominado queer, que instauran sobre todo mujeres racializadas, lesbianas, chicanas, negras, desde los márgenes en Estados Unidos y muy en relación con la emergencia o lo que estaba pasando con la emergencia del SIDA. Es interesante el hecho de que a través de la resignificación de un insulto, tal como era utilizado para el hostigamiento de lo considerado raro o extraño, consigue reafirmar que la opción sexual distinta y más allá una diferencia sexual no solo es un derecho humano, sino que inaugura un derecho en sí mismo, con la capacidad de instaurar principios de sociabilidad propios, no homologados, homologables a regímenes dominantes. Queer se presenta como un movimiento que aboga por el reconocimiento de la disidencia sexual, que incluye la diferencia sexual como un principio radical y la deconstrucción de las identidades estigmatizadas y aboga y explora e introduce una nueva sociabilidad amorosa marcada en sus inicios por la enfermedad y la muerte. Yo creo que eso también es determinante, tener en cuenta que somos finitos y que somos vulnerables a la hora de redefinir nuevos espacios amorosos, es decir, que todo goce tiene sus zanatos, por así decirlo, no solo individualmente, sino en términos también de relaciones, de construir relaciones o experimentar relaciones sociales diferentes en torno al amor. Bueno, por la enfermedad y la muerte como escenarios políticos y culturales y de experiencia radicalmente y dolorosamente encarnada. Es decir, son cuerpos que están siendo hostigados por la homofobia, pero también por la enfermedad, la muerte, el aislamiento y la precariedad. Es un momento de urgencia política. También inaugura un principio de solidaridad, de hacer política novedosos y que en parte todavía somos herederos de ello. Es decir, el 15M, sin ir más lejos, todos esos escenarios políticos en torno a una forma de relación política, tiene sus bases en alianzas que se establecen en un momento de crisis, no solo es el inicio del neoliberalismo también, del capitalismo financiero, como lo entendemos hoy en día, sino también es una gran crisis en términos geopolíticos marcada para muchos sujetos por la pandemia del SIDA. Y significa una resignificación a escalas muy profundas de la vida, de la vida política y de la vida en comunidad. Y de qué tipo de alianzas podemos hacer, qué tipo de experiencias corporales y sociales podemos establecer y cómo podemos también interpelar a esos poderes hegemónicos que no solo nos están matando simbólicamente o nos agreden simbólicamente, sino también material, físicamente. La teoría queer, más allá de sus conceptualizaciones académicas, que también aparecen en esta época con Cersa Lauretis como inauguradora de esta línea, se presenta como una nueva perspectiva para examinar y entender las relaciones sociales y los movimientos de la cultura. Es decir, como una renovada epistemología que permite analizar y comprender críticamente las construcciones actuales respecto de la sexualidad, la identidad, el cuerpo y el deseo, y repensar la práctica del amor y las matrices dominantes que lo contienen. A partir de lo anterior, nos preguntamos qué efectos tiene esta perspectiva sobre el modo de concebir las prácticas y los discursos amorosos contemporáneos. Es posible pensar en que desaparecerán las identidades normativas en los márgenes que éste delimita. ¿Se puede llegar a la libertad sexual y afectiva dentro del sistema capitalista y heteronormado patriarcalmente? ¿Por otra parte, empujar hacia lo radicalmente diverso hasta el infinito, no atenta de alguna manera contra la dimensión de la diferencia y sus límites? ¿El hecho de que no sostengamos un orden binario, mujer-hombre, heterosexual-homosexual, por ejemplo, y heteronormativo, nos debería llevar irremediablemente a una lógica de lo sin límite, de lo continuo y lo indiferenciado? ¿Puede pensarse el amor sin límite? ¿Y si fuese así, para qué? Yo os adelanto que no tengo respuestas a todas estas preguntas. Por otra parte, haciendo el libro del buen amor, que os comentaba antes, que lleva como un subtítulo provisional políticas y poéticas de la realidad y de la disidencia sexual, y siguiendo la estela abierta en una discusión que mantuvieron hace años, especialmente Javier Saez con Paul Preciado, nos preguntamos si la retórica del amor no es sino otro discurso y otra práctica más que hemos adoptado desde el régimen heterosexual y heteronormativo. ¿Y cómo podemos salir de esta retórica? Nos preguntamos si desde los postulados queer se puede salir de esta retórica, entendiendo que el amor, tal como opera, es un discurso totalmente inofensivo y domesticado, que ha domesticado especialmente a las mujeres, algo que no molesta en absoluto al sistema patriarcal y homófobo y capitalista. Por otra parte, siguiendo otro autor, a Fernández Porta, en otro libro que se llama Eros, la superproducción de los afectos, dirá que el amor tiene su escenario, que el escenario del amor es el mercado afectivo. En ese lugar, que es en mayor o menor medida el de todas, las pasiones no son ya una expresión de la vida interior, sino una negociación con los instrumentos digitales, informativos y financieros que generan la identidad hiperconectada actual. Su perspectiva es la sociología de las relaciones personales, pero también utiliza la ficción, un arsenal de sátiras, poemas, canciones y un relato de crítica ficción que, situado en el año 2040, que no está tan lejos, imagina el glorioso derrumbe del mercado y lo que habrá de ocurrir después. Eros, que lo escribe con el icono de el euro, la marca registrada y el símbolo del dólar, será asimismo la narración en directo de una batalla, la lucha por la legitimidad de las emociones. Este autor reclama que una teoría de las emociones en el capitalismo debía incorporar un examen del poder, y esto es muy Foucaultiano, y es la otra cara que hay que, desde mi punto de vista, articular. El que se ejerce por medio de estructuras del sentir. Reglas de la expresividad, transmisiones y retransmisiones de estados de ánimo que modulan al sujeto para construir un código emocional reconocible. Este asunto lo aborda exponiendo las ambigüedades de la ruptura de la pareja y el factor político que en ello tiene la nostalgia, sin olvidar que los sentimientos lujosos se convierten en vulgares en el escenario actual. Porta lo nombra como normativas libidinales, le llama, catálogos de ex, literaturas instructivas y pantallas latentes, y dice, nada tendría de extraño que la próxima vez que usted lea la palabra eros echen falta los signos del euro, la marca y el dólar. Siguiendo esta estela, las bollos, las lesbianas, las maricas, incluso los trans, son mucho mejor digeridos y aceptados cuando tienen pareja. Qué chicos más sanos, ya no son promiscuos, y sobre todo cuando proclaman su amor. Fíjate que majos, se quieren, son como nosotros. Como decía Foucault, lo que molesta al poder no son las relaciones homosexuales, sino la amistad. Lo que molesta de las lesbianas no son las relaciones entre ellas, que nos enrollemos entre nosotras, sino la potencia de un deseo que prescinde de la autoridad y la aprobación masculina y la de un principio de sociabilidad, de reproducción, que tensa la inscripción de la ley del padre. Es decir, la posibilidad de crear comunidades, redes familiares, apoyos, afectos, solidaridades, difíciles de localizar, que escapan al control y a los órdenes sociales establecidos y que van más allá o pueden ir más allá del modelo binario, individualista y liberal, pareja, perro, hijos, amor, matrimonio, casa, coche. Muchas sabemos que nuestras vidas no están atrapadas en esta Madrid. Mi impresión es que el amor, al igual que el dinero, siguen siendo el último bastión que nadie se atreve a franquear o a cuestionar. Se plantean ambos como símbolos de producción universal, a históricos, intrínsecamente buenos o necesarios. Y el amor, además, es algo humano y positivo. Así se lee. Y lo es, yo creo que es humano y positivo, pero quizás, quizás otro, no el mismo amor. Pero quizás no hay un amor en singular, no hay un amor sin historia, sin cuerpo, sin diferencia sexual, no hay amor sin relaciones de poder, de clase y de raza. Y quizás también se puede vivir sin amor mientras sembramos otro, mientras imaginamos o soñamos otro. Quizás el amor es mucho más complejo de lo que suponemos. Javier Saez decía, para mí el amor muere en el Estado español, una mujer a manos de su marido. La maté porque la amaba. La propia artista, Stephens, mostraba en un festival una foto de un pezón sujetando por una llave inglesa y comentaba, es una foto del pezón de Mies, ahora pienso que debería haber apretado más fuerte. Todo apunta a que el amor no tiene un original ni es universal, que está inscrito en matrices opresivas y lo satura todo, aunque hay fisuras. La queer puede ser una de ellas. Es un código que repetimos y asumimos inconscientemente porque es el que recibimos desde las instituciones en el cine, en la televisión, en la literatura, en el discurso familiar, en la escuela, en la religión. Nada escapa al amor como valor universal. Haz el amor, no la guerra, viva el amor, te amo, all you need is love. Todo lo que necesita el poder para callarte la boca es el amor. Qué bonito es el amor. Millones de canciones repiten las palabras amor. Miles de películas heteros y no heteros sobre el amor. Miles de parejas se casan cada día por amor. Dios es amor, los psicólogos, los pedagogos, los historiadores, los sociólogos, los profesores, militantes, políticos, activistas, curas, sexólogos, periodistas, cineastas, escritoras, antropólogas, psicoanalistas, humanistas, paradas, comunistas, fascistas. Todas y todos adoramos el amor. Menos mal que aquí estamos las feministas para ponerlo todo patas arriba. Hemos venido a deshacerlo. Cántale parodi. Del mismo modo que la identidad masculina o femenina se adquiere por un proceso performativo de repeticiones o de códigos que nos precede y nos determina, siguiendo la estela o la teoría de Judy Butler, aprendemos y aprendemos a sentir y a desarrollar afectos bajo el referente del amor. Como si fueran las únicas gafas de que disponemos para ver el mundo, para sentir, para establecer vínculos, para vivir en sociedad. Todos nos hacemos y todas nos hacemos monolingües. Hablamos el lenguaje universal del amor. Pero hay más lenguas. La política se escribe desde lo intraducible, desde lo incomunicable, desde códigos secretos que tenemos que inventarnos, que tenemos que ficcionar. Tenemos que crear un nuevo lenguaje, balbucear un nuevo nombre para el amor. Se terminó el amor de tanto usarlo y ahora qué. Hoy, algunas sabemos que si queremos desafiar y subvertir el orden social y sexual en que vivimos hay que acabar con el amor romántico y no romántico porque son dos caras de la misma moneda. Como decía Audrey Lord, no podemos destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Y otra vez mi compañero Saez dice el amor es la herramienta del amo. Estaba escrito pero no lo veíamos. Amor, que es amo con la r pequeña. Hay un amo en el amor. Pero así de inicio quisiera explorar con vosotras en qué medida existe un amor cuiar lesbiano que nos pueda invitar a problematizar y reflexionar en torno a posibles desplazamientos de sentidos y prácticas amatorias que se han producido o se producen actualmente pudiendo dar lugar a otros procesos de sociabilidad, a otras inscripciones sociales del deseo, históricamente negado o secuestrado para las mujeres. Y para ello voy a seguir la estela que abre en estos sentidos, en mis sentidos, en mi ficción también, Teresa de Lauretis a través de una pequeña exploración de la práctica del amor, deseo perverso y sexualidad lesbiana. Teresa de Lauretis comienza diciendo para el no especialista la sexualidad es la contribución esencial del psicoanálisis al pensamiento contemporáneo. Un ensayo de una joven estudiosa de cine que fue su alumna decía los sujetos homosexuales se rigen por los mismos procesos psíquicos que afectan a todos los demás. La única argumentación es que la homosexualidad está dentro del psicoanálisis y cada uno ha contribuido a la invención del otro. Con este libro Teresa Lauretis pone la fantasía y el deseo en el centro y vuelve al psicoanálisis freudiano y a la semiótica a las cuestiones de representación a la subjetividad deseo y sus relaciones con la significación social y la realidad material. Pero ahora lo hace a través de lo que denomina la teoría negativa de la sexualidad freudiana. La sexualidad como perversión como desorden desordenar el orden establecer otro orden ser perversa. Freud en su trabajo a partir de los tres ensayos de la teoría sexual hasta los escritos inacabados o finales introduce las nociones de una sexualidad normal de un desarrollo psicosexual normal incluso de un acto sexual normal. que derivarían de la reflexión pormenorizada de las manifestaciones y componentes aberrantes desviacionistas o perversos del impulso sexual o pulsión que así le llaman. Así por una parte la perversión se presenta como el lado negativo o inferior de la sexualidad y lo que la llamada normalidad sexual contiene regula y supera es decir existe una jerarquía se instaura una jerarquía del deseo como si se pudiese controlar como si lo normal pudiese controlar lo perverso estableciendo toda una serie de jerarquías funciones y disfunciones por otra parte sin embargo toda la teoría freudiana del psiquismo humano en la que las pulsiones sus objetos y sus vicisitudes están sobredeterminados por fantasías vuelvo a la fantasía a la vez sociales y subjetivas debe surgimientos y desarrollo a su estudio clínico de las psiconegrosis es decir de aquellos casos en los que el aparato mental y las pulsiones instintivas se revelan en sus procesos y mecanismos que están normalmente ocultos si no son inapreciables en este aspecto lo normal se concibe solo por aproximación es más una proyección que un estado real del ser mientras que la perversión y la neurosis sobre todo que se regula para las mujeres en el siglo XIX o sea la famosa histeria y las mujeres neuróticas la forma reprimida la neurosis como forma reprimida de la perversión son las formas y los contenidos reales de la sexualidad digamos que lo real sería la perversión y sus efectos de contención no la sexual la sexualidad normal Teresa de Lauretis relea a Freud frente a las interpretaciones dominantes que han extraído de sus escritos un modelo de sexualidad positiva que lleva un orden amatorio positivo también un modelo de sexualidad positiva normal heterosexual y reproductiva y busca un modelo de deseo perverso que pueda dar cuenta de la representación del lesbianismo en textos de ficción de cine de poesía de teatro así como en las interacciones y conversaciones de muchos años de su vida dirá como profesora amante lesbiana activista y se pregunta ¿cuál es el beneficio de este tipo de proyecto para una teoría lesbiana en torno al amor? cree que el academicismo lesbiano no ha sido de mucha utilidad para el psicoanálisis desarrollados en el contexto político e intelectual del feminismo en las últimas dos décadas sobre todo en el llamado primer mundo en la Europa Occidental los escritos lesbianos críticos han rechazado típicamente a Freud como el enemigo de las mujeres y en consecuencia se han mantenido libres de las teorías neofreudianas de la sexualidad es cierto que la desconfianza feminista por el psicoanálisis tanto como una práctica clínica controlada por los hombres cuanto como un discurso social popularizado sobre la inferioridad natural de las mujeres tiene excelentes razones prácticas e históricas comprobadas para ser ignorado pero a pesar de ello Teresa de Lauretis retoma a Freud dice que hay que releer y nos dice que tanto más así en el caso de las lesbianas que es necesario Teresa de Lauretis sugiere que la autodefinición la autorrepresentación e identidad personal y política lesbiana no sólo se basa en la esfera de lo sexual sino que en realidad se constituye en relación con una diferencia sexual respecto de las formas socialmente dominantes e institucionalmente e institucionalizadas como heterosexuales esta insistencia en lo sexual no pretende de ningún modo no debería de haber necesidad de decirlo nos dirá Teresa de Lauretis de reducir la subjetividad lesbiana a un simple asunto de conducta sexual o actos prácticas sexuales como si estos pudieran ser aislados de todos los demás aspectos cualidades afectos determinaciones sociales y logros que constituyen a cada ser humano como un individuo complejo y contribuidor único de su cultura de él o de ella tampoco pretende nos dirá por lo tanto elidir o disminuir los efectos simbólicos y materiales de otras diferencias culturales y sobre todo raciales en la constitución de un sujeto social por el contrario subraya el papel central que desempeña la sexualidad en la subjetividad en los modos en que cada quien entiende y vive su propia vida como en todas las formas sociosimbólicas sobre todo en la construcción de la raza y del género que tiene el psicoanálisis que ofrecer a la teoría de la sexualidad lesbiana del amor perverso el cual a lo mejor nos tenemos que dirigir al cual Teresa de Lauretis se dirige releyendo a Freud como el único lugar de poder entender que podemos establecer otro tipo de sociabilidad otro tipo de orden amoroso y al cual se dirige también para nombrarlo de otra manera en primer lugar considera que en la perspectiva de la teoría freudiana de la sexualidad como una perversión el lesbianismo deja de explicarse por el concepto freudiano del complejo de masculinidad y esto es fundamental es una noción que redefine la homosexualidad según el modelo el modelo de una heterosexualidad normativa y de la cual no nos hemos desprendido entonces se trata de huir ahí se trata de instaurar digamos un orden de la perversión no de huir de la perversión como como algo que instaura a lo social no y además nos dirá que este este complejo de masculinidad no logra no logra dar cuenta de la lesbiana no masculina esa figura particular que ha desconcertado a sexólogos y psicoanalistas y que algunos autores señalan como la mujer mujeril el invertido femenino es decir la mujer femenina no masculina que desea a las mujeres que ficciona y que instaura un deseo invertido en ese sentido y en segundo lugar nos dirá que la perversión fuera de los marcos moralistas entendida fuera de los marcos moralistas religiosos o médicos de referencia como una desviación de la pulsión sexual de la senda que conduce al objeto de reproducción es decir a la homosexualidad es meramente otra senda emprendida por la pulsión o elección de objeto y en este sentido la teoría de Freud contiene o implica por negación o ambigüedad una noción del deseo perverso donde perverso nos dirá Teresa de Lauretis significa no patológico sino más bien no heterosexual no normativamente heterosexual y eso instaura de alguna manera un nuevo orden un nuevo orden del deseo es decir construye otra forma de de deseo que es el deseo el deseo el deseo el deseo perverso vale nos dirá que que después de exponer esta articulación también nos dirá que habrá que no se puede generalizar que no se puede generalizar este este desorden o esta perversión amorosa para cualquiera y en cualquier momento que no es un modelo teórico con pretensiones universales que la única garantía que cualquier teoría incluida la suya puede ofrecer sobre sí misma es exponerse como una ficción apasionada y en ese sentido considera que esta propia teoría o cualquier teoría es es una es una es una es una es una es una trata de recordar que toda discreción que se pueda sin ofender a las convenciones críticas y estilísticas que sus especulaciones teóricas y sus lecturas de los textos siguen el camino de sus propias fantasías personales y la vía no tan real de su propia historia personal y de sus vivencias es decir que su realidad y lo que está haciendo está inscrito en sus propias fantasías públicas y privadas y por tanto si regresa a la autoridad de Freud nos dirá Tersa de Lauretis es en parte porque su trabajo es ejemplar para el modo de teorizar porque expone una ficción apasionada y una práctica autoanalítica pero también porque aunque basado en su propia experiencia como sujeto burgués de sexo y género masculino marcado racialmente en la Viena del cambio de siglo sus ficciones apasionadas resuenan en su propia vida en la vida de Tersa de Lauretis para bien y para mal como en la vida de otras mujeres lo que trata de articular Tersa de Lauretis es como la significación y una cierta elaboración del deseo que se pueden leer en la teoría de la sexualidad de Freud se pueden redefinir en relación con lo que Freud no podía imaginar en ese momento que estaba escribiendo y no solo en ese momento sino porque era hombre era un hombre heterosexual pero si puede una subjetividad lesbiana si lo puede recrear una 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 mujer lesbiana y desde esas ficciones contempla también otro tipo de aproximación otro tipo de aproximaciones al deseo y a esa construcción de esa subjetividad a partir del cine a partir de la literatura etcétera etcétera y establece un diálogo con ellas como una exposición de lo que es de lo que es real un aspecto fundamental es el papel de estructuración de la fantasía en la constitución del sujeto sexual un estímulo instintivo que no surge del mundo exterior sino de dentro del propio organismo esto dirá Freud aunque el carácter distintivo de un instinto es que tiene origen en nuestro propio cuerpo en la vida mental solo se puede conocer por su representación o sus representaciones psíquicas esas representaciones son los contenidos de las fantasías y las formas de fantasía tanto conscientes como inconscientes y son elaboradas y transformadas en imágenes y narraciones desde las fantasías inconscientes que subyacen a los sueños y a los síntomas hasta los sueños de vigilia consciente las ensoñaciones las propias fantasías eróticas estas son las tramas los guiones y las puestas en escena del deseo y del sujeto primeramente estas fantasías están configuradas por nuestras relaciones parentales y después refiguradas como un nuevo material extraído del mundo exterior así pues la fantasía y no la naturaleza o la biología es la que está en el origen de la sexualidad en el origen de la vida y en la vida misma como una construcción social además subjetiva posteriormente nos dirá que las fantasías de origen las escenas primarias que nos constituyen el miedo el llamado miedo a la castración son mitos culturales que tienen una poderosa impronta en la subjetividad pero no son portadoras de verdades eternas porque están históricamente estructuradas así como estructuran la historia de cada sujeto están más allá de la historia del sujeto pero a pesar de todo están en la historia es decir incluso las fantasías originales son susceptibles de transformación a lo largo del cambio histórico Teresa de laudretis acentúa este carácter dinámico de las fantasías y su capacidad de transformación en relación con las prácticas sociales y de representación o lo que ella llama fantasías públicas que no es otra cosa que la realidad misma y la perspectiva del deseo perverso la descripción de la homosexualidad femenina como un retorno a la madre parece ser para Teresa de lauretis más bien una investidura instintiva en el cuerpo femenino mismo cuya pérdida o falta de fetiche le sirve para renegar para renegar del orden Teresa de lauretis sugiere que esta investidura se manifiesta y está sobredeterminada por prácticas prácticas de representación así como prácticas específicamente sexuales que modulan la identidad sexual o como prefiere ella decir la estructuración sexual que no es otra cosa que la estructura social para finalmente afirmar que algunas mujeres siempre han sido lesbianas otras como yo dirá han devenido lesbianas tanta construcción sociocultural como el efecto de las primeras experiencias de la infancia la identidad sexual no es ni innata ni simplemente adquirida sino dinámicamente reestructurada por formas de fantasía privadas y públicas conscientes e inconscientes que están culturalmente a disposición y son históricamente construidas por último resalta que al titular este libro la práctica del amor quiere subrayar el componente material y encarnado del deseo como una actividad psíquica cuyos efectos en el sujeto constituyen una especie de hábito o de conocimiento del cuerpo lo que el cuerpo conoce o mejor aún ha llegado a conocer sobre sus metas instintivas desde este punto de vista al resignificar la demanda del amor las prácticas sexuales y sociales del lesbianismo pueden reorientar efectivamente las pulsiones proporcionando un nuevo terreno corporal somático y representacional para el trabajo de la fantasía y en definitiva para un escenario renovado del amor bueno lo que vengo a decir o lo que viene a decir mejor dicho Teresa de Lauretis es que no todo es una construcción social estéreo es decir que aparte de ese orden social en el cual nos ordenamos nos construimos como sujeto opera algo que se llama el psiquismo que es todo todo el desarrollo que puede hacer Freud desde la sexualidad y que ha sido repensado y que ha sido reordenado desde desde el feminismo pero ignorando a un sujeto primordial a un sujeto que rescata Teresa de Lauretis que es el sujeto lesbiano como un sujeto que está problematizando con una capacidad inmensa esa esa construcción del deseo masculino como normativo y esa construcción del deseo mujer heterosexual como un deseo castrado es decir como un deseo con incapacidades reales de crear ficciones sociales en las cuales representarse y reclama ese sujeto lesbiano que tiene inscrito una relación de deseo de deseo propia como la posibilidad de establecer un nuevo orden amoroso un nuevo orden amoroso donde digamos el poder el poder social y la inscripción del psiquismo estarían continuamente continuamente en lucha continuamente continuamente en tensión pero con capacidad de redefinir otras formas de sociabilidad otras formas de sociabilidad que ella de alguna manera amplía para las mujeres heterosexuales por supuesto en tanto que pueden redefinir no como un continuo lesbiano ese orden ese deseo en relación a otras mujeres y también en las relaciones de los hombres homosexuales de los por lo menos de algunos hombres homosexuales para establecer otro tipo de otro tipo de orden de orden de orden sexual que escape de esa matriz normativa y de esa y de esa y de esa construcción social que no es otra cosa que una ficción del orden basada en una patología del deseo perverso que es el que representan por supuesto todos los disidentes sexuales pero de una manera fundamental para Teresa de Lauretis el deseo homoerótico entre mujeres como la gran capacidad de redefinir ese orden social y pone un especial énfasis en la ficción es decir en los relatos de ficción como procesos de representación social es decir lo que llamamos realidad lo que llamamos construcción social lo que llamamos el orden de las cosas amoroso que no nos gusta tiene mucho que ver con esa capacidad de activar el deseo un deseo propio un deseo que no forme parte de la mirada masculina y la capacidad de establecer ficciones por eso ella analiza mucho el cine pero el cine feminista la dificultad que tenemos las mujeres de redefinir o de establecer un orden social amoroso o de deseo propio con herramientas como son las del cine tan masculinas tan jerárquicas en torno a la cámara y como desmontar esa mirada esa mirada de deseo pero también lo hacen antropólogas y historiadoras de la ciencia o sea ese ese invite a poder utilizar la tecnología poder utilizar esa producción del deseo para ficcionar un nuevo nuevos órdenes sociales para inventar y definir nuevos órdenes sociales para producir placer es decir que podamos leer que podamos ver películas que podamos construir deseos que 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 produzcan placer y que podamos imaginarnos que podemos construir otra casa diferente otras relaciones sociales diferentes y en ese sentido Ana Haraway en el en el ejemplo que os quiero poner ella misma es una historiadora de la ciencia de la tecnología que el amor no es otra cosa que una construcción de la ciencia y de la tecnología de diferentes tecnologías del género operando sobre nuestros cuerpos sobre construyéndonos de una manera muy rígida en mujeres y en hombres y estableciendo una ley del deseo patriarcal es decir no sólo es las relaciones económicas en las propias relaciones económicas estarían inscritas estas propias estas propias relaciones de deseo entonces Donna Haraway utiliza mucho para explicar la propia crítica al capitalismo y la propia crítica al orden heteropatriarcal o patriarcal la ciencia ficción feminista no como un género menor y es de alguna manera lo que he intentado expresar aquí es decir sin deseo sin sueños sin sexualidad en el sentido amplio de la palabra inscrita en nuestro cuerpo no podemos establecer otro orden de las cosas y lo que dirá Teresa de Lauretis es que el deseo perverso tiene una potencia muy grande también hay deseos prácticas o deseos perversos entre heterosexuales también dice que puede haber es decir que ese el deseo perverso es el único deseo que puede desplazar el orden amoroso en el cual estamos atrapadas todas y todos y que de hecho es el que ha establecido esas fisuras y he intentado hacer esa genealogía a través de prácticas políticas hacia el exterior pero que están inscritas en cuerpos en sexualidades y en relaciones diferentes es decir que la sexualidad no solo es una práctica sexual aislada que la sexualidad que tenemos las relaciones que tenemos con otros cuerpos definen o van a definir qué capacidad de ficción podemos tener y qué capacidad de representación podemos hacer del mundo y esa representación es de alguna manera la que nos va a ayudar a redefinir a buscar fugaz a redefinir nuestras propias relaciones otro orden otro orden menos jerárquico menos opresivo y por supuesto más libre y menos estigmatizado para para las mujeres especialmente y para todos aquellos que 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 se sienten atrapados en en esa economía libidinal o en esa economía de lenguaje entonces es un reclamo también a la ficción es decir que la sexualidad no es simplemente una práctica aislada de follar sino que tiene una traducción y buscar esas traducciones en lo social es muy 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 importante es una traducción que continuamente las feministas estamos estamos haciendo pero que hemos utilizado mucho más el género para traducir y como categoría social que explica el mundo y mucho menos la sexualidad y el deseo entonces yo aquí lo que he intentado traer o intento traer al debate es el deseo y la sexualidad es decir las inscripciones desde nuestra infancia y las inscripciones del deseo también exteriores que según vamos creciendo vamos vamos teniendo es decir no se trata de uno nace heterosexual igual que uno nace mujer se hace no uno somos el deseo está inscrito también en en órdenes diferentes y tiene posibilidades de escapar al deseo a esa mirada a esa inscripción masculina de sujeto deseante que es un sujeto deseante que hace el mundo de alguna manera y bueno me gustaría poner el ejemplo de de Donna Haraway porque Donna Haraway sin utilizar el psicoanálisis como hace Terza Lauretis eran compañeras además en el departamento en historia la conciencia utiliza la ciencia ficción feminista las dos bueno las dos y más autoras llegan a la conclusión que sólo desde esa ficción que se activa desde el deseo desde esa capacidad de ser capaz de inventar de recrear otros mundos otros goces podemos romper las matrices opresivas incluso las económicas ¿vale? y el relato de Freud lo leen como una gran ficción y el relato de Marx sobre cómo funciona el capitalismo también lo leen como otra gran ficción y las mujeres de alguna manera no hemos utilizado la teoría masculina como grandes relatos de ficción de hecho Terza Lauretis dirá que El bosque de la noche que es una novela de Juna Barnes que seguro que la conocéis contesta a Freud a través de la ficción literaria y reclama un sujeto de deseo lesbiano muy potente pero lo hace desde otras herramientas que es la ficción y me gustaría que viéseis bueno Donna Haraway explica en este documental pues sus posiciones políticas sus posiciones teóricas sus visiones ecológicas con el mundo su visión sobre el capitalismo pero reclama la ciencia ficción como la gran potencia para reinscribir otras formas de relacionarnos otras formas no hetero hetero parejas y de comunidades diferentes y quiero que escuchéis su ficción de otro orden amoroso o de otra forma de ordenar las las relaciones a través a través del deseo a través de ese deseo que está que está inscrito en el 21st century communities all over the planet sensed a kind of urgency of the undoing of ways of living and dying an undoing that involved humans and other critters in the tissues of our being together on earth itself somehow a kind of wave of feeling and action and thinking and motion began to sweep the earth in a very particular sense communities of 150 to 500 people began to form with each other either from already being in place but finding each other and coming together with intensities that were practiced in quite new ways or moving from one place to another all of these communities formed themselves around a particular kind of felt intensity a felt need and lust and desire and project which was to live for the recuperation of the critters of the earth the human and the non-human to somehow cultivate the arts of living on a damaged planet to be those who came to recuperate and restore where they could as communities who either already live or move to damaged lands to be communities of care and concern Camille 1 was born in a community that had decided that at least three parents were going to be required for every new baby and having a baby was not something someone could just decide to do it was rather a collective decision so that folks who wanted to bear babies or bring babies into the world might well have to wait or might never be able to do so but they could participate as parents in a family raising a baby so that Camille 1 was going to have to have siblings not necessarily in the same immediate household but the children to be born in this community had to have other children who were going to be their siblings but who were almost certainly not going to be their biological siblings so the reproductive choice for the person who would bear the pregnancy whether that person was a male or a female person in the beginning of this process whoever bore the pregnancy to birthing had a particular kind of reproductive choice which was to choose a symbiont another critter who was to be in symbiosis with the human baby for the lifetime of that baby so the woman who bore Camille 1 in a dream that she had during her pregnancy chose for Camille 1 the symbiont of the monarch butterfly monarch butterflies had part of their range in the area where this community had settled down Camille 1 at puberty could do many things Camille 1 could decide to alter its body into male in male or female or other ways Camille 1 could choose to stay with whatever body it was birthed with or could partially alter maybe a little bit of this a little bit of that and some of it was going to be irreversible they'd have to learn to live with consequences the community was not afraid of a kind of morphological experimentation and thought that that was something that adolescents ought to have the means to do Camille 1 chose to stay with the symbiosis and to deepen it and the story begins with the first heir of Camille 1 Camille 2 Camille 2 was born female and as an adolescent Camille 2 decided to stay female but wanted to grow a beard in Camille 1's lifetime the symbiotic relationships were not yet at a molecular level biological sciences the techno-biological sciences of the community had developed in such a way that by the time Camille 2 was born it was possible and indeed desirable in the community were the symbionts and the human beings to share bodily substance and to share genetic substance so at puberty Camille 2 decided to have implanted on her face a beard made up of the stem cells that would grow the antennae of butterflies so that Camille 2 had a face full at the antennae of butterflies and the antennae could sense could taste the air taste the foods and Camille 2 had an enhanced sensory being that he, she felt enhanced Z's ability to care for and to care about the ongoing possibilities of the monarchs by Camille 2's generation the kids were doing skin implants of stem cells to build patterns on their skin that were the patterns of the insects and the critters that they were taking care of so they would do their dance raves and drug scenes and all the rest they had various kinds of light shows and really you know some of the ones that were symbiotically banded to the octopus and the squid had the chromatophores in their skin so they got sexually excited they would pulse the same way that the squid and the cuttlefish and the octopus would pulse they could do these amazing light shows with their skin so there was a kind of playfulness around this caring just as making kin without making babies was a lifetime matter this question of forming and reforming kin was not something done all at once didn't inherit everything all at once frequently adoptions would take place of people in their 50s families would form and reform and perhaps redo their houses and rewrite their instruments of financial joint responsibility it was understood that making family was a lifetime matter and that families needed to be able to experiment and change the commitments were very serious and intended to be for a lifetime but it could take various forms it was understood that you needed rituals and support in a ways of celebrating the breaking up of love affairs and the consolidation of friendships out of love affairs that had broken of course there were terrible mistakes made it was understood that there would be a lot of suffering in this but the communities felt that they were the children of compost they were staying with the trouble they were here to somehow build the cats cradle games that would make flourishing ongoing possible well quería daros el título del documental que se llama la historia de Donna Haraway para contando una historia para la supervivencia de la tierra es de alguna manera toda su cuestión en torno a una visión en torno a la tecnología la ecología en su sentido más amplio es decir, la interacción de ecosistemas profundos de animales, plantas y tecnología, biotecnología y la ficción como la gran tecnología para poder reinventar para poder reformular otros mundos esa es su ficción es una ficción de ese desorden amoroso que dé lugar pero un desorden amoroso y por eso no sé si nos va a dar tiempo yo creo que no pero os lo voy a dejar para que os lo lleveis la entrevista un desorden amoroso que no esté inscrito digamos en el deseo masculino tal cual esa es la idea y ese es el libro el nuevo desorden amoroso que escribieron estos con 29 años en los años 70 y la relectura que se puede hacer actualmente que os aconsejo que se os apetece que la hagáis de buscar otros deseos es decir, de indagar en la ficción y en ese tipo de inscripción de placer y de goce buscando otras narrativas que den placer o sea, salirse de alguna manera de esa inscripción de esa inscripción o de esa dualidad a veces muy mecanicista sobre todo en los relatos que he escuchado otra vez de instaurar un orden abierto de relaciones abiertas pero poliamorosas pero no cambia nada porque realmente los deseos están inscritos absolutamente de la misma manera entonces de alguna manera Teresa de Lauretis y Donna Haraway siguiendo dos tradiciones diferentes una más psicoanalítica y otra más marxista y postestructuralista en torno a la historia de la ciencia y de la tecnología llegan hacen el mismo recorrido para redefinir relatos o narrativas de emancipación social y en este caso lo que he intentado es crear como una narrativa que pueda llevarnos a una emancipación amorosa la narrativa de emancipación amorosa que ficciona Donna Haraway es esa simbiosis según va pasando el tiempo de Camila 1 Camila 1 Camila 1 y Camila 2 que según hacen la tecnología o la capacidad de utilizar la tecnología es mucho más amplia aunque el mundo está destruido aparte de que ecológicamente el mundo va hacia el caos pero que sobreviven toda una serie de comunidades y que esas comunidades pequeñas de 500 personas van a redefinir sus lineajes de parentesco que es fundamental de fecundidad de reproducción y esa simbiosis también no solo entre humanos sino con animales y plantas de hecho se implanta una barba ya no es una hormona masculina para que te salga la barba sino que es una simbiosis con las antenas de las de las mariposas monarca y te sale una barba con las antenas monarca que tiene a la vez una interacción con el medio ambiente especial y de especies en simbiosis de alguna manera nos está hablando también de eso o tenemos en cuenta un mundo relacional no solo a la esfera del humano es decir un deseo que construya y que rearticule esas esferas o difícilmente también podemos crear mundos de emancipación emancipación y otra cuestión es decir la reproducción o sea cómo la llevan qué significa eso y ella de alguna manera lo que viene a decir en el vídeo o en la película interese que para ella es más importante adoptar adultos que adoptar niños dice que deberíamos entrar por ejemplo en esa capacidad de poder responsabilizarnos y poder adoptar pues incluso adultos porque solo tenemos que entrar en la idea del niño como futuro o la infancia como futuro ese relato de la infancia como futuro que es un relato también muy queer y que también está en la teoría de Teresa de Lauretis que es os decía al principio que es la negatividad la perversión y hay otros teóricos como Edelman que hay un libro que tradujo Javi y que es No al futuro Not Future creo que se tradujo como No al futuro que es un teórico queer o Halberstam como teórica trans o sea hay ahí toda la propia Sara Ahmed que escribe sobre la ficción sobre el imperativo de la felicidad o sea toda una serie de relatos sobre la negatividad que son muy importantes es decir ese imperio de la felicidad y del deseo como está escrito en el propio deseo de la masculinidad en el propio deseo del capitalismo y en el propio reafirmación del orden heterosexual como el orden normal cuando lo normal es lo otro lo emancipatorio es lo otro es lo perverso entonces es reinscribir el deseo desde desde ese otro lugar cuando continuamente nos están diciendo bueno podéis ser pero en la medida en que nos imitéis el orden es decir matrimonio no se cuestiona el derecho el derecho civil en el cual se sustenta por ejemplo y la inscripción de la ley del padre como la principal ley del derecho romano que heredamos actualmente y que organiza el derecho el derecho civil y las formas de relacionarnos y parte de las relaciones de propiedad que tenemos y de herencia entonces ¿qué hacen? bueno podéis casaros derechos iguales pero no es un derecho propio que hayamos instaurado esa sería la pelea hablamos del fracaso de la familia como institución pero a la vez no damos llegado a otras a otras familias que nos emancipen como sujetos ¿no? entonces esa capacidad de recrear y de repensar y como todos estos autores que os he dicho hacen esa inversión es una inversión son el giro el giro afectivo por un lado pero también es la son las teorías de la negatividad de todo tipo es decir lo perverso lo instaurado como perverso y asocial el no querer tener hijos por ejemplo el querer adoptar a un mayor y no reproducirte eso es considerado como superasocial ¿no? eso es cero principio de sociabilidad ¿no? pero que la sociabilidad puede ser otra entonces bueno más que dar recetas yo creo que os he complicado la vida con el psicoanálisis y todas estas cosas pero me parece más interesante explorar desde ahí que explorar desde otras agencias como más duales en torno al bien y al mal que a mí me cuesta me cuesta creerlas ¿no? me cuesta creo que que el amor también es altamente complejo y que requiere abordajes complejos que no tenemos recetas fáciles y bueno yo me callo y me gustaría escucharos mucho muchas gracias gracias por por la ponencia ha habido un momento en que has dicho que nos tenemos que que deshacer del amor romántico y del amor porque son dos caras de la misma moneda y estando totalmente de acuerdo que el amor romántico es una cosa muy tóxica y demás en el momento que el amor se entiende sin esa carga de amor romántico y de constructo romántico y quitamos también la monogamia queda una cosa a lo mejor es porque he llegado a ello hace poco y no he ido más allá aún pero me parece una cosa ya bastante aceptable o que se refiere a qué te refieres con destruir del todo el amor a ver es como una cuestión como ser socialdemócrata o ser que las bases por supuesto hablamos de ese amor romántico y de la construcción del amor romántico y todo lo que supone pero aún así no hemos construido un relato una afición una traducción yo le llamaría traducción sobre todo de un de un amor emancipador o de la experiencia de de ese de ese de ese amor emancipador no se trata tanto de eliminar los vínculos sociales que podamos tener sino de renunciar al amor en su en su en su en su en su en su de venir y en sus lógicas permanentes sin sin dinamitar las bases las bases principales en las que se sustenta ¿sabes? es una relación del amor romántico es opresiva pero el amor en sí mismo la sociabilidad en sí mismo está inscrita en esas posiciones y en esos relatos que si no románticos si producen efectos negativos no sé si me no sé si me si me entiendo o si me entiendes tú a mí que es es decir que existen efectos románticos que están identificados como males pero que el amor en sí mismo tendría que ser inventado a través de un nuevo lenguaje para empezar le tendríamos que llamar de otra manera tendríamos que enunciarlo desde otro lugar tendríamos que experimentarlo de otro lugar con esto no quiere decir que bueno que nos convirtamos en seres sin sociabilidad sino que la inscripción del amor lo ocupa todo no es un vacío que podíamos sino que es una ocupación absoluta del ser del ser y de la reproducción del ser y de la reproducción en la que intersectan muchas dinámicas económicas subjetivas de todo tipo ¿no? entonces es como un proceso en el cual tendríamos que inventar o sea dar lugar a una nueva a una nueva a un nuevo nombre es que ni le llamaríamos amor igual que no le llamaríamos familia probablemente le llamaríamos de otra manera es decir que estamos presos y presas de de ese lugar del amor tan 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 determinante tan determinado por por todas por todas las cuestiones no solo materiales sino la propia fantasía ¿no? las propias inscripciones del deseo y de la regulación del propio deseo entonces yo en ese sentido creo que habría que empezar a llamarle amor a otras cosas fíjate que esa sería la vía no a lo que le llamamos amor o a lo que creemos que es el amor ¿no? o que todo el amor podía ser romántico entonces no es que nos deshagamos del amor romántico y aparezca de repente otro amor liberador ¿no? no es una cuestión de voluntad tampoco no yo comentar que bueno imagino que está muy relacionado todo esto que estamos hablando con con la cuestión de los países del tercer mundo o sea yo creo que en un momento que el capitalismo empiece aquí a bajar empiecen a subir los países emergentes no tanto China y Brasil pero más países de Sudamérica de África yo creo que toda esa gente nos tiene que aportar muchísimas cosas bueno yo creo que la ciencia ficción no es el futuro simplemente que el futuro puede ser el pasado es decir el pasado en tanto en cuanto otras comunidades otras vidas otras culturas frente al imperio del relato y del deseo occidental que está inscrito en el colonialismo y decir eso es decir está inscrito en nuestro deseo está inscrito en nuestro cuerpo en cómo podemos ser y en quién podemos ser y bueno ahí leía una antropóloga hace poco que ha estado trabajando con comunidades y ritos en Haití en Cuba y en Brasil y hablaba pues por ejemplo de lo que para nosotras puede ser una afición de organización de las comunidades del parentesco ¿vale? pues veían por ejemplo la maternidad y la paternidad desde otro lugar totalmente diferente no de la posesión no desde la individualidad incluso la poligamia no estaba inscrita en ese proceso de experimentación de salirse del orden del amor romántico y abrir esas vías de fuga poliamorosas por ejemplo ¿vale? sino que estaba inscrita ya en otro sustrato cultural que no había sido articulado digamos por los órdenes que operan en Occidente y eran comunidades como muy y en África probablemente pueda surgir exactamente lo mismo lo que pasa es que se impone de una manera global y de una manera tecnocientífica un orden amoroso un orden sexual un orden económico y del cual es difícil sustraerse pero que históricamente y culturalmente ha habido resistencias y ha habido fugas también y ha habido inscripciones perversas de la sexualidad también que han sido castigadas cuerpos que han sido mutilados o que han sido asesinados también pero a la vez existen existen esas inscripciones de las cuales podemos podemos aprender de hecho las personas racializadas que están haciendo aquí en en Madrid las personas cuya racializadas aunque es una perversión decir cuya sería con c u y r o le llamarían x sus propias relaciones sus propias códigos culturales en torno a las inscripciones del deseo lesbiano y marica lo nombran lo nombran o lo enuncian de forma diferente y crean una tensión con todos los relatos cuya occidentales y de alguna manera Teresa de Lauretis lo anuncia ¿vale? como ese choque no puede subsumir en una teoría universal del deseo conflictos raciales a nivel global porque están inscritos en otro están inscritos desde otro lugar y probablemente desde esas inscripciones podamos aprender ¿no? y de hecho históricamente también en occidente han cambiado en Galicia ser madre soltera en el 19 en el 20 era como no pasaba nada era era bastante bastante normal ¿sí? y era bastante normal es decir no estaba sancionado negativamente por una cuestión también por el proceso de que era cualquier persona mujer o hombre tiene su tierra o sea la mujer era propietaria podía hacer su vida individualmente no estaba tan estigmatizada como podía estar en Andalucía o en Castilla-La Mancha por ejemplo ¿no? cuyo estigma era muchísimo muchísimo mayor es decir lo que estoy intentando decir es que hay momentos históricos y hay momentos culturales y hay legados que inscriben ya en sí las propias relaciones madre madre e hija inscriben una lógica una forma de desear una forma de relacionarse la medicalización de muchísimas prácticas o sea como la ciencia también nos va construyendo el deseo en ese sentido creo que sí que existe que probablemente desde otras culturas no sé si desde China desde luego ya desde América Latina estamos aprendiendo muchísimas cosas para reinventar y para sobrevivir con lo que tenemos encima pero también para redefinir nuestras comunidades nuestros parentescos nuestros deseos y nuestros principios amorosos también cuando alguien me lo pregunta como que me me cuesta un montón explicarlo fuera fuera de esos entornos y de esas reuniones claro más alternativas pero que que es eso que me ha parecido muy bien como lo has explicado y que eres la primera persona a la que le oigo esto fuera de ese grupo entonces bueno yo la verdad es que sé poco sobre el amor así empezaba solo tengo dudas la verdad pero lo que sí lo que sí intuyo es que no puede que las recetas no no sirven que las recetas no se pueden universalizar que hay que hay que ser muy delicado en muy delicada en a la hora de de o andarse con determinadas cuestiones no se puede generalizar casi nada yo creo y eso en ese sentido es es un es una llamada eso a que 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 yo veo que también en mis alumnos o sea todos en primero que todos quieren hacer mucha introducción a la sociología un par de años que todos querían hacer el trabajo sobre las relaciones poliamorosas todo que habían descubierto la la pólvora y bueno ojalá fuese así de sencillo yo creo que ojalá fuese todo si pero parece que yo creo que nos deberíamos con la mitad de las personas o muchas personas no sabemos quiénes somos es decir no nos nos preguntamos sobre el orden económico y sobre cómo funciona la oferta y la demanda y muchísimas cosas que estructuran las jerarquías económicas o pero no no sabemos qué deseamos ni cómo está construido nuestro deseo ni cómo somos ni quiénes somos creo en ese sentido el psicoanálisis problematizado en toda su potencia abre es igual que el marxismo abre una una gran vía de de conocimiento y de y de exploración y de definición de lo de lo que llamamos real que para mí no es otra cosa que la grandes ficciones que hay gente que tiene mucha capacidad de ficción y de imponer sus ficciones hay ficciones letales claro que sí que las hay y y es de y es desde ahí y yo no creo que se pueda separar el amor romántico de otro amor claro porque parece que el concepto de amor es como intocable que es intocable y que es guay y que es bueno y que no y además lo que la propia Teresa Lauretis decía que son que se que el propio deseo en definitivo las prácticas amatorias también se están redefiniendo no están instauradas y quedan ahí permanentemente ni tan siquiera las infantiles sino que se están redefiniendo continuamente entre afueras y adentros y entre inscripciones múltiples entonces que no podemos dar por bueno esto es malo y esto es bueno sino vamos a probar vamos a ver cómo realmente recreamos otros otros mundos y otras posibilidades de de vivir más 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 alegres ¿no? o por lo menos identificar identificar las que no nos gusten y eso yo creo que es una práctica es la gran ficción del feminismo es una gran ficción y de la teoría queer para mí es una poética es crear un nuevo lenguaje que cree un nuevo orden amoroso en este caso ¿no? es una poética radical es una poesis ¿no? en ese sentido y como tal es es estar luchando con el lenguaje y el lenguaje el lenguaje hace cuerpo y hace vida yo cuando has hablado y ahora el vídeo que has puesto bueno yo he trabajado mucho tiempo como asesora de lactancia y bueno está también todo esto ahora en boga muy de la diada y muy del maternaje muy cerrado ¿no? bebé madre que es fusional el tema este fusional que y una de las bueno yo en su día leía a Casilda Rodríguez no sé si a Casilda Rodríguez una mujer no bueno pues es una mujer que habla sobre la represión del deseo materno y la génesis de esta de sumisión inconsciente bueno tiene una obra y que hay cosas que bueno pueden ser así un poco pero sí que habla de todas las sociedades prepatriarcales y matrilineales de hecho ella habla de y habla de Bacofen del derecho materno y todo esto y yo me tengo la duda ¿no? porque por ejemplo en esta bueno pues cuando acompañaba muchas veces era como ponte a la teta a otros bebés y pon a tus bebés a la teta de otras mujeres también como una manera de construir otras relaciones ¿no? el tema de los hermanos de leche que sin embargo es algo como antiguo ¿no? que y entonces me pregunto si esto forma parte de lo antiguo y entonces está también inscrito en en de donde venimos o puede ser algo que está a lo que hemos abandonado y que se puede recuperar como fantasía o ya está inscrito como fatal claro o o o o sea no sé cómo encajarlo esto ahora ¿no? de decir ¿y esto de dónde viene? viene Freud también ya está está ahí aunque es de hace cinco mil años ¿o cómo va? Freud inventa su narración y nos ayuda a entender el el subconsciente es decir que hay algo más allá del género por ejemplo que no todo es no todo es construcción social así per se es decir que hay hay algo hay algo que es el psiquismo que no no funciona tan de forma tan literal ¿no? sino todo sería mucho más fácil pero somos elemento tenemos esa memoria inscrita pero es una memoria histórica todo está en la historia decía Teresa Lauretis yo creo que eso es importante todo todo está en la historia el deseo está en la historia aunque haya subversiones aunque y y y bueno yo creo que hay muchos no lo sé volvemos a lo mismo la maternidad cómo se construye la maternidad el deseo maternal todo lo que implica las presiones con las mujeres la redefinición la teta la leche no sé qué o sea es que para mí no es una dialéctica de lo que es bueno o mal sino cómo reinscribir eso en lugares donde 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 produzca otro tipo de relaciones sociales y el ejemplo que pones tú por ejemplo en mi departamento hay una línea de trabajo científica que es la leche materna que están en el lo hace una compañera super buena Carmen Romero y en el 12 de octubre Romero Bachiller que es antropóloga y y y está inscrito todo ese todo ese relato en torno a lo que has dicho tú la leche y a quien amamanta y como que estaba mal visto y como en un momento dado incluso ser madre era ser madre burguesa que es el ideal que se impone a todas las mujeres aunque haya mujeres trabajadoras racializadas el ideal que se nos impone en occidente en general es el ideal burgués y el ideal burgués de la maternidad también redefinido no es el y desaparece esa mujer que da la teta en Galicia había muchas mujeres que daban la teta a las mujeres como que a las ricas o la esclavitud o sea que significa en Estados Unidos que las mujeres negras amamanten a a los hijos blancos en términos de fluido y de vínculo a mí me parece súper interesante como escribir otro tipo de otro tipo de vínculo y de relación y está inscrito en una historia de muerte y de maltrato que es la esclavitud que era muy heavy ¿no? y cómo se expropia de alguna manera toda toda esa posibilidad entonces yo creo que el futuro también está en el pasado yo que soy de pueblo francamente hay cosas de mi pueblo que odio pero hay cosas del hay cosas del pasado que son son bueno buenas son vamos a tener que revisitar y debemos revisitar y de hecho el feminismo lo hace la antropología feminista lo hace es decir la idea de progreso la idea de emancipación moderna el ideal burgués como el escenario al cual pues el ideal hetero burgués al cual nos han abocado o nos hemos abocado pues parece que está lleno de grandes desastres ¿no? y que no es no es el lugar de encuentro ¿no? otra cosa es que sí yo creo que la maternidad se necesita repensar sobre muchos lugares y que no hay un lugar que vuelva a ser lo mismo que el amor es como buena madre mala madre o sea hay como otra vez las dualidades es que creo que no se puede instaurar ese principio funcionalista y dual de lo este es el camino progre correcto este es el es que es que no es así sospecho que hay muchos caminos muchas contradicciones y muchos lugares sobre los que tenemos que ir volver redefinir y demás a mí me preocupa bastante instaurar esas lógicas modernas de leche o sea eso amamantar no amamantar o sea tanto la del vínculo y la fusión como al revés o sea la emancipación y no dar la teta y aquí no pasa nada creo que pasan cosas en ambos casos que que hay que tener en cuenta también creo que el feminismo de la diferencia puede apuntar elementos interesantes desde el punto de vista de la emancipación de una cierta lectura psicoanalítica de que no hay que abandonarlo como esencialista totalmente creo que que se pueden rehacer y rescatar lecturas de cierto interés gracias